Entonces dice, de la persona que se han infectado del COVID-19, una de cada seis, oigan esto, de cada seis personas que le ha dado el COVID, una desarrolla posibles trastornos neuropsiquiátricos, es decir, se afectan los químicos del cerebro, oigan esto, lo químico del cerebro altera las estructuras, o sea, el cerebro tiene uno químico que es lo que dirige y estimula determinadas acciones que el ser humano realiza a través del cerebro. Pero, si por ejemplo, una persona de repente se encuentra que tiene una deuda impagable, esos químicos se alteran y comienza esa persona a pensar, caramba, pero no tengo con qué pagar, y entonces comienza a pensar en suicidarse, a deprimirse, y lo que quiere quitarse la vida. Entonces, presten atención a esto, dice aquí, pero también afecta más a las personas que tienen un trastorno psiquiátrico y que contagian con el virus, así como los que han abandonado su medicación psiquiátrica, o sea, que el que tiene un medicamento psiquiátrico no puede abandonarlo, y menos en este momento, donde sus niveles de recaída son más severas y de mayor prolongación que sus síntomas, lo que se traduce, hermano, le estoy diciendo que me di un chance para yo leer esto, hágame el favor, qué barbaridad, pero también afecta más a las personas que tienen un trastorno psiquiátrico. La depresión y los trastornos de ansiedad, junto al insomnio, esa gente no duerme cuando están en esa situación, y al abuso del alcohol y drogas ilegales se ha triplicado, oigan eso, el abuso de alcohol y drogas, después de la pandemia, en este país, se ha triplicado, estamos hablando de uno de los mejores psiquiatras que tiene este país, sin embargo, en los últimos meses, también han aumentado las ideas de suicidio, y los suicidios consumados, El suicidio es una autoagresión al yo, o una decisión sin retorno, donde la persona deliberadamente ha tomado la decisión de quitarse la vida. La depresión, oigan esto, la depresión, los trastornos bipolares, esquizofrenia, y las adiciones están dentro de las causas más frecuentes del suicidio. Aunque la carga genética, tipo de personalidad, y la madurez y habilidades para manejar, le estoy diciendo que no me llame ahora para poder leer este artículo. Problemas sociales como la depresión, ruina económica, oigan esto, préstenle atención a esto, por eso que les he dado tanta importancia, porque yo sé que mucha gente de los que me ven, pueden estar en una situación como esta, y requieren de ayuda, de ayuda de un psiquiatra y de un psicólogo, y que lleve a cabo un tratamiento que lo pueda prevenir de situaciones como esa. Problemas sociales como el desempleo, ruina económica, pérdida de ahorros, deuda, frustración, fracaso, desesperanza, estrés, estrés crónico, impotencia, problemas emocionales y afectivos, han incrementado la depresión y el suicidio más en los hombres que en las mujeres. La pandemia y sus daños colaterales en la posmodernidad, soledad, individualismo, desapego, distanciamiento social e incremento de la exclusión, la desigualdad, de la falta de espiritualidad y de bienestar social, han representado riesgos y vulnerabilidades para millones de personas frente al suicidio. Se impone campaña de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento para trastornos psiquiátricos y los conflictos emocionales para evitar el suicidio. Bueno, y el artículo sigue, yo más o menos, ahí era que yo quería entrar. Miren, miren esto. Ciertamente, y ahora en el periodo navideño, por suerte que hay una buena noticia. El presidente Luis Abinader anuncia en el día de hoy que la tarjeta de solidaridad, que eso no da para nada, pero la van a aumentar a partir de enero. Pero ya está aprobado en mil ochocientos cincuenta pesos y que van a incorporar doscientas mil personas más. Para que reciban esa tarjeta de solidaridad. Porque imagínense en tiempos normales, cuando entra enero, se produce una situación de calamidad económica, que la gente ha gastado el dinero en Navidad. Imagínense con esta pandemia, yo creo que es una buena decisión hasta donde puede el Estado, porque no es fácil mantener todos esos programas sociales, asistenciales. Pero como estamos en un periodo especial y la vida y la salud es lo primero, yo creo que es muy correcta esa decisión. Yo creo que es muy correcta y no darle un uso politiquero ni populista. Luis Abinader también, porque yo cuando las cosas están bien hechas, no tengo inconveniente reconocerla. Luis Abinader ha ascendido y con eso envía un buen mensaje. Ha ascendido un teniente, un segundo teniente, lo ascendió a primer teniente, que evitó que un senador, y es un mensaje para los senadores, los diputados y estos políticos que quieren, y lo dije los otros días, oigan eso, lo dije los otros días, los políticos no pueden estar interviniendo en las Fuerzas Armadas y yendo de Cabucal como si fueran, no, porque eso le hace daño a las instituciones, lo dije el otro día, parece que me escuchó Luis Abinader, miren lo que hizo. Presidente Abinader asciende al comandante del destacamento en Montecristi, mírenlo ahí. ¿Qué hizo ese teniente? Que el senador, y eso hay que acabarlo en este país, el senador de Montecristi, que se llama Moreno Arias, a un delincuente, porque estos jodidos políticos viven siempre apañando delincuentes, apañando delincuentes y apoyando delincuentes, y que tienen unos canchanchanes que son delincuentes, y se meten en muchísimas diabluras, y después quieren violar la ley, y que buscando a esos malditos delincuentes. Este delincuente había amenazado a una muchacha con un arma blanca, y había amenazado a otra gente más, apoyado de que está en el poder, porque abusan, porque no solamente los peledeístas cuando estaban en el poder, todos los que han estado en el poder abusan. Pero Luis en eso ha actuado muy correctamente. Primero el teniente se negó a entregarle al delincuente, y el senador lo ofendió. Esta mañana di que pidió pedón a la sociedad, y al Senado, y a todo el mundo, porque admite que cometió el error. Y el teniente se negó, y lo policía, insultó a todos los policíos, le quitó los nombres para cancelarlos, y que había llamado a Chubasque, Chubasque negó, dijo que no. Y Luis Abinadé está ascendiendo a ese teniente, llamado Salvador Sánchez, por el cumplimiento del deber. El tiempo atrás también Luis Abinadé envió a la frontera, porque parece que en la frontera hay que suceda más, que cualquier delincuente es amigo de un político de esos, que no tienen criterio de lo que es un estado. Porque yo soy político, y un maldito delincuente hace una diablura por ahí. Yo no tengo que apoyarlo. Yo lo apoyo en tanto, ese tipo actúe bien. Pero usted no puede, usted no puede coger un estado para ponerle a Bojiganga, y que un maldito delincuente esté haciendo baile, y usted no tiene que irlo a sacar. ¿No? ¿Y por qué? Felicito a Luis Abinadé por eso. Porque eso es correcto. Aquí la policía no puede estar dirigida por civiles, y que los civiles llaman, mira, suéltame a fulano, mira que esto, eso hay que acabarlo en este país. Eso no puede ser. Cualquier politiquero viejo dice que manda un coronel general, y le dice, mira, no, eso hay que acabarlo. Porque eso lesiona la institucionalidad del país. Y eso es un mensaje para que los policías y los militares actúen en función de su jerarquía. El jefe de la policía, a ese que usted tiene que obedecerle. Usted no tiene que obedecerle ni cada un baboso, politiquero de estos que hay en las ciudades y en la provincia, que son ni que los jefes. No, usted no puede eso. Eso hay que acabarlo en este país. Porque eso son prácticas trujillistas. Los trujillistas eran los que hacían eso. Y después baraguero continuó. Eso hay que quitarlo en este país. ¿Y cómo usted va a defender un delincuente que tiene varias querellas? Y porque usted sea senador, ¿y qué hay que darle a ese delincuente?